Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 9 de Mayo Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Salmo 99, versículos del 1 al 3 Cuando pensamos en la santidad de Dios, no logramos comprenderla. Y por cierto, es imposible que la definamos. Santidad significa pureza. Y pureza quiere decir que no hay mezcla, que no hay otra cosa aparte de lo que es. Podemos hablar de excelencia moral, pero no resulta adecuado, ya que cuando decimos que alguien es moralmente excelente, es porque supera a alguien más en su carácter. Pero, ¿con quién compararemos a Dios si decimos que es moralmente excelente? ¿Se supone que supere a alguien entonces? ¿A quién? ¿A los ángeles? ¿A los serafines? Con todo, no nos basta esa descripción cuando se trata de Dios. Dios no es más santo ahora de lo que fue antes. Como es inmutable y no cambia, jamás podrá ser más santo hoy que antes, ni mañana que hoy. Su santidad no es algo que obtuvo de alguien más o de alguna parte. No entró en un plano infinitamente distante y absorbió así su santidad. Él es la santidad misma, más allá del poder de comprensión de nuestras mentes, más allá de lo que pudiera expresarse con palabras. Pienso que no me equivoco si digo que si puedes expresarlo, muy probablemente no sea de Dios de quien hablas. Él habita en el misterium tremendo, desde la eternidad hasta la eternidad futura. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Reginald Hieber Oremos Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, me inclino ante ti con la humilde esperanza de descubrir tu presencia. Estás muy lejos de mi entendimiento, pero hay algo que me atrae hacia ti. Amén. 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 Amén.